En Villa Caringasta y en Bajeal, el próximo viernes nos visita el Ministro de Gobierno. Vamos a aprovechar ahí para poner la piedra basal donde se va a construir el nuevo registro civil de la zona de la localidad de Bajeal. Y vamos a estar seguramente con varias actividades que tienen que ver con el Ministerio de Gobierno en Caringasta, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué importancia tiene lo del registro civil para el Departamento, Intendente? Eso es muy importante porque el registro civil está funcionando en una pequeña oficina de la delegación basal de nuestro municipio desde hace muchísimos años, que donde no tiene la comodidad ni el espacio como para poder atender la función del registro civil, mucho menos tiene la posibilidad de hacer reuniones de casamientos o demás que implica una cantidad importante de gente, de vecinos y demás. Por lo tanto, esta nueva oficina, este nuevo lugar va a contar con todas esas comunidades, comodidades tanto para los trabajadores del registro civil como para los vecinos que van a hacer los trámites a ese lugar. ¿Y qué cantidad de gente aproximadamente sería la beneficiada con esto, Intendente? En la localidad de Bajeal tenemos aproximadamente 5.500 o 6.000 habitantes que van a ser los beneficiados más directos. Si bien el registro civil también tiene oficinas en tamberías y oficinas en Villa Caringasta, también hay gente de Villa Caringasta y de tamberías que van a hacer su uso del registro civil en Bajeal, ¿no? Muy buena noticia que está relacionada, Intendente, con las caseras universitarias para el departamento. Justamente, estamos dictando 11 caseras de tipo universitaria con la Universidad Nacional de San Juan y con la Universidad Católica de Cuyo. De ellas, 8 son tecnicaturas que después con 2 años más se convierten en licenciados o ingenieros en cada una de las modalidades. Y también tenemos 3 diplomaturas que están destinadas fundamentalmente al sector docente, al sector del turismo en Caringasta, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene en la agenda el ministro para cuando vaya al departamento, Intendente? Esperemos en la agenda ver el tema de la CETULUN, una jornada de trabajo por el tema de la CETULUN. Tenemos que visitar donde están funcionando las oficinas del registro civil en Tamberías, en Caringasta. Tenemos también actividades con la gente de personalidad jurídica, puesta a disposición para las diferentes instituciones intermedias del departamento. Tenemos una actividad también en lo político, ya cuando entre la noche, con la Junta Departamental de Caringasta, que también va a estar como disertante para conocer un poco el pensamiento político de lo que esté pasando en la provincia, en el país, y por supuesto en Caringasta, ¿no?